Otro problema con la pandemia ha sido el problema del sobrepeso. Las personas que, bueno, yo mismo les confieso que tres meses aquí guardado en mi casa, pues obviamente también me subí de peso, porque no lo voy a admitir, me subí de peso, no podía ejercitar adecuadamente. Y yo ya estaba pensando, presupuestando, comprarme una trotadora para tenerla aquí en mi casa, porque no se podía salir. Pero ahí como que estaba recibiendo las cotizaciones y liberaron, y al día siguiente me fui a correr, ¿no? Entonces, pero muchas personas, por un lado, se han subido de peso durante la cuarentena, y por otro lado se encontró, de acuerdo a cifras del MISA, que el 85.5% de los fallecidos por COVID tenía obesidad. ¿Mira qué cifra? Y yo decía, yo pensaba, ¿no? Me abstraía, decía, Dios mío. O sea, al final, alguien tiene que reconocer la cruzada que yo he hecho. De otro modo le digo, si usted tiene una enfermedad, baje de peso, baje de peso, bajar de peso es lo primero, bájese de peso, bájese. Y tuvo que venir el COVID a darme la razón, desgraciadamente. Porque este virus ha hecho una selección. Se han dado cuenta, ¿no? Se ha llevado a las personas más débiles. En general, los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores, las personas con problemas cardiovasculares, y las personas que tenían problemas de sobrepeso. Y miren las cifras del Perú. O sea, no me dejan mentir. Entonces, realmente yo me he sentido tristemente respaldado por estas cifras. Por eso yo sigo insistiendo. Lo primero es, lleven a las personas a una zona de peso saludable. Eso es lo primero que tiene que hacer por la salud de la gente. Eso es lo primero. ¿Sí? Y las cifras, tristemente, me han dado la razón. Y es que estamos en un país de gordos. Es la verdad. Si no me creen, salgan a la calle, dense una vuelta y cuenten. O sea, cuenten 100 personas y cuántas de esas 100 personas están con sobrepeso. De hecho, 69, o sea, el 70% de los adultos peruos tienen sobrepeso. Somos un país de gordos, señores. Tenemos mucha chamba. A partir del lunes tienen que recapacitar sobre esto. Uno de cada cinco peruanos es obeso. Uno de cada cinco adultos peruanos es obeso. Y siete de cada diez tienen sobrepeso. Y estos nos están matando. El COVID ha acelerado el proceso. Pero esta gente, ¿no? Estos obesos son los que yo les llamo, discúlpenme, yo les llamo los walking dead. ¿Se acuerdan? Los walking dead. Algo les va a dar. Vino el COVID. De cada diez obesos en UCI, solo uno salía con vida. De cada diez, nueve morían en UCI. No los podían intubar, imagínense. Tienen que tomar acción. Esto del COVID, chicos, no ha terminado, ¿ah? No ha terminado. O sea, yo veo a veces las autoridades hablan por la televisión. No, no, ya, sí, ya, los chicos se van al colegio en marzo. ¿Marzo? ¿De qué año? Esto tiene para rato, chicos. Esto no se ha acabado. Yo a mis sobrinos, ¿no? Este, que tenían planes de viajar, le digo, chicos, hagan planes para el 2022, le digo. No, hagan planes para el 2021. 2022. España ha declarado, ha prorrogado el estado de emergencia hasta mayo del próximo año. Por si acaso, los que tenían planes de irse a España están en estado de emergencia hasta mayo del próximo año. Aquí lo han prorrogado hasta el noviembre, nada más, ¿no? Y no más, ya 30 días más. Y ahí hace, bueno, medio año. La cosa no viene bien. No viene bien. Y esta selección natural, pues, ¿qué ha pasado, no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el 17 de marzo entramos en cuarentena y nos dejaron salir el 30 de junio. ¿Cómo estabas, no? ¿Cómo te quedaba? ¿Te quedaba la ropa o no te quedaba? Ayer para el lanzamiento, por ejemplo, de Duo Defense, me puse, pues, mi terno, ¿no? Está ahí apolillado, me puse mi terno y me puse zapatos. No saben el dolor de pies que me ha dado de ponerme zapatos después de tanto tiempo, ¿no? Porque ya nadie usa zapatos, ¿sabes? No andan de zapatillas. Y, bueno, poco ejercicio, comiendo en tu casa, pues, a placer. Ustedes saben, no sé si se fijaron, que salió hasta por la televisión, que el primer producto que se agotó en los supermercados no fue la leche, no fue el arroz, no. La harina. No había harina en los supermercados, porque todo el mundo estaba haciendo queques. Y no para vender, algunos han hecho su negocio de su queque, bien lindo. Pero se acabó porque todo el mundo se puso a hacer queques, pues, por eso dio el saludo de esto. Mucha gente se puso a hacer queques, cupcakes, etcétera, y se subieron de peso, pues. Se subieron de peso. Todos tenemos grasa en el cuerpo. La obesidad es el exceso de la grasa corporal, ¿no? Todos tenemos una demanda calórica, ¿sí? En una persona no deportista, ¿sí? El varón no deportista, 2.200 calorías en promedio. Mujer no deportista, 1.900. Pero eso se ha reducido. O sea, porque como ya no salimos mucho de casa, yo estoy, por ejemplo, por comprarle a mi auto una cubierta. Porque como no lo uso o lo uso poco, prefiero lavarlo y tenerlo ahí. Pues ya no salgo. Todo mi trabajo lo hago aquí en casa. O casi todo mi trabajo. Bueno, hago mi deporte, salgo a pie o en la bicicleta, ¿no? Pero muchas personas siguen comiendo igual, pero gastan menos calorías. Y eso no los ayuda. También se suben de peso, ¿sí? Entonces, ¿y qué pedía el peruano? ¿Qué pedía el peruano en junio? Delivery, delivery, delivery. Todo el mundo quería delivery, ¿para qué? Para comerse la hamburguesa, para pedir el chifa, el pollo alabra. Todo el mundo quería su chatarra. Digo, Dios mío, es que el peruano no puede vivir sin su chatarra. Es imposible. Su comida no se puede. No se puede. Y, bueno, yo vi en un edificio como muchos, ¿no? Entonces veía las motos. Desfiles de motos, ¿no? A las 12, de 12 a 2 de la tarde, desfiles de motos, ¿no? Hamburguesa, pollo. Y decía, oye, los del 405, otra vez pizza. Les llevaba su registro, ¿ah? Otra vez, qué mal, qué mal. Voy a hablar con esta gente. De verdad. Ahora, entonces, siempre tenemos la opción de escoger, pero no siempre escogemos bien, pues. No siempre escogemos algo saludable, lamentablemente. Y, bueno, hacer ejercicio es excelente. Pero no es una solución del todo, porque, por ejemplo, si tú te pones a correr, aunque sea 5 kilómetros, ¿no? Vas a correr. Y pesas 70 kilos. Correr 5 kilómetros, que son más o menos 30 minutos corriendo. Solamente quemas 363 calorías. 363 calorías. Mira, si te comiste una hamburguesa, tiene 500, estás al debe, ¿no? Hay gente que dice, yo voy a, no, yo voy a comer mi hamburguesa, pero voy a correr después. En la noche voy a correr. Mira, al final, ¿no? Si corres 5 kilómetros, son 363 calorías y la hamburguesa son 500. Mejor no comas la hamburguesa ni salgas a correr. Le sale más barato a tu organismo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no te engañes. No te engañes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los alimentos sí o sí aportan calorías que no quemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si no estamos saliendo o nuestras actividades no son las de antes. ¿Sí? Y a mí me causa mucha decepción, les voy a decir, ¿no? Me escriben consultas. Ustedes saben, ¿no? El sistema de consultas nunca para todos los días. Consultas, 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 consultas. Y nadie me dice, doctor, tengo una persona con un índice de masa corporal de tanto. Nadie calcula. Nadie usa el índice de masa corporal. Él no tiene peso en kilos o de estatura en metros al cuadrado. Es la manera más sencilla de hacer un diagnóstico, chicos. No necesitan 5 años de facultad para hacer esa operación y mirar la tabla. Y decirle a la persona, oye, ¿estás enfermo? ¿Enfermo? Sí. La obesidad es una enfermedad, por si acaso. La obesidad es una enfermedad. Oye, sí, mira, te salió 30. Quiere decir que eres obeso. Es más, ya más de 25 es obesidad grado 1, ¿no? Lo que llamamos sobrepeso. O sea, eso también es una enfermedad. Oye, ¿estás enfermo? ¿Estás bueno o no? No, ¿qué enfermedad tengo? ¿Obesidad? Tienes obesidad grado 1. Listo, fino, fino. Ni siquiera en esta calculadora, porque el teléfono tiene su calculadora. Sí, chicos, ahí está. Y es una manera, una súper manera de ayudar a la gente. O con tu centímetro, y le calculas el perímetro abdominal, que va en relación directa con el riesgo cardiovascular. Oye, ¿estás en un serio riesgo, ah? Mira, tienes, no sé, 100 de cintura, ¿sí? Si eres una dama, o tienes 90 de cintura, tienes un problema, tienes un riesgo cardiovascular moderado. Tienes que tener mucho cuidado. Y eso lo haces con la tabla y una cinta métrica que cuenta dos soles. Y puedes, literalmente, salvarle la vida a una persona. Esas personas que están aquí con riesgo moderado o alto, son personas que, de hecho, tienen hígado graso. Y el hígado graso, o sea, la persona con el riesgo cardiovascular moderado o alto, esas personas han multiplicado por tres el riesgo de hígado graso, por tres. ¿Y qué es lo peligroso del hígado graso? Que es la primera puerta hacia el cáncer de hígado, que es el segundo más agresivo después del cáncer de páncreas. ¿Qué tal? Entonces, tú con ese centímetro le puedes salvar la vida a la persona. Se la salvas, ¿eh? Oye, estás en un problema cardiovascular alto. Mira tu cintura. Y le mides la cintura en 10 segundos. Y a los más finos, ¿no? Yo les digo, inviertan, chicos, en su negocio. Ustedes viven de esta profesión. Cómprense ese aparatito que está acá, que se llama bioimpedanciómetro. Qué lindo que alguien te asesore, ¿no? Te diga, peso, estatura, te voy a medir la cintura y ahora te voy a medir la grasa corporal. Ese aparato cuesta 40 dólares, 50 dólares, no cuesta más. Para ver, ¿no? Porque, ¿saben qué? Hay lo que se llama gordos por dentro. O sea, están en su peso, pero por dentro tienen exceso de grasa. Porque este aparato te va a dar un porcentaje de grasa corporal y tú revisas la tabla. De repente la chica está en su peso, ¿no? Pero para su edad, por ejemplo, tiene 40% de grasa. Es alto para una... Aquí es diferente. Las mujeres siempre tienen un poco más de grasa que los caballeros. Entonces, esto también juega. Y esto todo está... O sea, esta es información que está en las redes. Esta tabla te la bajas, la imprimes. Y algo, ¿no? Vas con tu maletín, con tu tabla de campo, si tú quieres, ¿no? Peso, estatura, te mido el perímetro abdominal y ahora te voy a medir la grasa corporal. Y le haces un diagnóstico así bastante aproximado de su estado real de salud y de peso, ¿no? Porque hay personas, como les digo, que son gordas por dentro. O sea, tienen mucha grasa. A eso me refiero. Los productos que ustedes ya conocen y disfrutan, ¿no? Bioprofit o Protein Active Fit, que son los batidos de Fusion para apoyar la pérdida de peso corporal. Termotetres, No Car T y los cafés Fit. Bueno, también están las Protein Soup, ¿no? Que son, bueno, más que productos, son alimentos realmente. Son sopas nutracéuticas. O sea, miren la tremenda composición de un producto tan bello llamado Termotetres. Realmente, cuando a mí, yo me siento insultado cuando alguien viene y me dice, doctor, es que la competencia, dicen, la competencia sacó un quema de grasa. A ver, dame, ya tiene por ahí 50 miligramos de L-carnitina y 3 gramos de fibra. Digo, ya eso, y lloras por este producto cuando tienes acá, hasta cromo lo hemos puesto, ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico, por ejemplo, te lo vende la industria farmacéutica en pastillas. No sé si sabías, es un depurador del hígado. ¿No has visto comercial? Se llama Tioctan. Es el ácido alfalipoico. Y acá lo tenemos acompañado de café verde, té verde, té nero, té rojo, cetonas de frambuesa, extracto de carcinia, cromo para ayudar al pángras a producir la insulina adecuadamente. Es una tremenda fórmula nutracéutica, chicos. O sea, yo digo, quema grasa. Bueno, ya quema grasa. Pero esta es una combinación nutracéutica. Te reto que busques algo parecido en el mercado. No hay, no hay. Y si hay, debe costar, pues, cada ración te debe costar, pues, 10 dólares, ¿no? Mira la composición nutracéutica, como también es importante la del NOCAR-T. NOCAR-T, fuentes de fibra, YACOM, el YACOM, que es una maravilla. Que ya en el país todos los diabéticos lo utilizan porque ya está más que demostrado, pues, que es un hipoglicemiante natural. Baja naturalmente la azúcar en las añas. Ya eso está demostrado. Tiene polifenoles, tiene fibra, el té verde, la verdolada fuente de vitaminas, canela, cromo nuevamente. Es un producto extraordinario. Ustedes ya saben que es un producto recomendado para todas. Hay gente que sale a la calle buscando diabéticos. Y este producto en el día es para todos los que comen pan. Que son todo el Perú. Todos los que comen harina, qué, qué postres, ya. Ahí está. ¿Eres diabético? No. Tenía un producto, pero no, no es para ti. Chicos, esto es para todo el que consume carbohidratos en el Perú. El peruano, escúchame, querido funcionario. El peruano, en promedio, consume 89 kilos de papa al año. 89. Y 54 kilos de arroz. Somos una bomba de carbohidratos. 89 kilos de papa, 54 kilos de arroz al año. ¿Sí? Ah, y 70 kilos de azúcar, por si acaso, por cabeza. Para que te des una idea, el español consume solo 30 kilos de papa al año, per cápita. Y 4 kilos de arroz al año. ¿Cuatro? Cuatro. Y el peruano, cuando dijo, 54. Así estamos, chicos. Miren, no capté. Termote, termote 3, tremendos productos. Los cafés fit, para eso que dicen, tengo ansiedad por comer. No, lo que pasa es que estás acostumbrado a comer mal. Estás acostumbrado a comer a cualquier hora. Como ya te hemos dicho que cortes con las picaditas, tienes ansiedad. Entonces, ya, ok. ¿Quieres calmar la ansiedad? Muy bien. Tienes el café fit. Es ese gustito rico. Bajo en calorías. Y con café verde, que más bien te ayuda a quemar grasa. Esto está científicamente probado. No necesitamos mucha. Esa es una patente. Les ve todo el café verde que utilizamos. Como muchos de los activos que utilizamos, es un activo patentado. Respaldado por estudios. Esto ayuda a quemar grasa. También lo tienes en el termote 3, por ejemplo. O sea, otros te ponen la L-carnitina con el café verde y listo, quemar grasa. Mira las combinaciones nutracióticas que manejas. Valóralas. O sea, y promocionalas agresivamente, ¿no? Promocionalas agresivamente. Porque son productos únicos, ¿no? No, no, no. ¿Qué competencia? Competencia. Digo, perdón. ¿Competencia? ¿Quién está fabricando algo parecido? No. Tengan, como dice mi querido amigo Eric Gamio, tengan postura. Tengan postura. O sea, estos son unos productos que no... La gente no los va a encontrar así nomás. ¿No? Fíjate tú. Fíjate tú. Las combinaciones nutracióticas que hemos preparado para ustedes. O sea, acá hay mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha experiencia. Por eso les hablaba de la evolución de la empresa, ¿no? Porque Termo-T3 viene de Termo-T, que viene de T termogénico, que viene... O sea, yo te he tenido como cinco generaciones atrás. Y lo hemos ido renovando con los mejores activos disponibles. O sea, en la octava generación probablemente sea Termo-T6, Termo-T10, ¿no? ¿Me entienden? Termo-T10, así. O sea, terminas convenciones. No hay, chicos, no hay yacón. Está todo de la hoja, yacón, donde hay más activos. Y fibra, yacón. ¿Sí? Es de todo el café verde. Y vehiculizado, pues, en unos cafés deliciosos. O sea, no solamente es los beneficios, sino que tienen un delicioso sabor. Uno se fideliza por el sabor del producto. Sí, entonces, sientanse orgullosos, de verdad, tengan postura. Están hablando de los mejores productos del planeta. De verdad. Entonces, ¿cuál es la lógica de consumo de los productos? La lógica es, en primer lugar, no saltearse las comidas, ¿no? Desayunar, almorzar, cenar, consistentemente. En el sentido que debes hacerlo en la medida de lo posible en un horario regular. ¿Sí? Desayunar, no sé, 7 de la mañana, almorzar a la 1 de la tarde, y cenar a las 7 de la noche. Un horario que se acomoda a tu estilo de vida. Horario regular. Se ha demostrado que las personas que comen en horario regular pierden peso más fácil. Más fácil que el que no. Está demostradísimo. Y aumentar de 3 a 5 las raciones de alimento al día con los batidos. A media mañana y a media tarde. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si a este esquema... Lo primero son los batidos, sí. Eso es lo primero. Si yo aumento de 3 a 5 raciones de alimento al día y, además, camino 30 minutos al día, salgo a la calle a caminar con mi mascarilla, por supuesto, todas mis medidas de bioseguridad, salgo a caminar 30 minutos, le he ganado el 50% de la batalla al sobrepeso. Así, te lo afirmo. 30 minutos de caminata y 5 raciones de alimento al día. Porque eso, ¿sabes lo que produce en tu cuerpo? Acelera el metabolismo. Eso es. Tengo también un vita, por ejemplo, puede ser en la mañana al despertar. Fuente de fibra 30 minutos antes del almuerzo, porque la fibra con el agua se hincha y me engaña el estómago. Estoy un poquito lleno, ¿no? Como si me hubiera comido un par de panes. Mentira, he comido fibra. Y recién entonces entran los productos potenciadores, pues se llaman potenciadores. Y se los dije al principio. Entonces, no capté, por ejemplo, después del almuerzo, porque generalmente en el peruano el almuerzo es la comida más carbohidratada del día, ¿no? Es donde está el arroz, la papa. Y el termo T3 después de la cena. O puede ser al revés. Termo T3 después de la cena y no capté después... Perdón. Termo T3 después del almuerzo y no capté después de la cena. O si los combino después de la almuerzo y la cena sería maravilloso. Incluso mucho mejor. ¿Sí? Y esto es un proceso que te ayuda de manera muy consistente a perder peso a lo largo del tiempo. O sea, en realidad, el secreto para mantener el peso es comer las cinco raciones de alimento al día. Eso es clave. Por eso no se trata de una moda que la voy a hacer de un tiempo y después lo dejo. No. Debo alimentarme, ¿no? Con cinco raciones de alimento al día. Bueno, esto como es un poco difícil de memorizar para algunos, ¿no? Lo aterrizamos en estos packs que se llaman 514. ¿Sí? Yo me acuerdo también de la reunión en la que estábamos decidiendo, ¿no? Álvaro había tenido la idea de hacer el pack. Nos estábamos conversando con él y creo que esto fue en... No, esto ya fue en San Isidro, en Javier Brown. Entonces, decía, no, el nombre, el pack explosivo, tal y cual le digo, pero, a ver, ¿cuál es la duración del pack? 14. ¿Y qué buscamos? Perder peso. Estamos buscando perder un 5% del peso corporal. Bueno, entonces, ya está el nombre, ¿no? 514. Todo uno se quedó mirándome. Oye, sí, ¿no? Y hasta, amiga, ¿de quién no se sabe el 514? Todo el mundo conoce el 514, chicos. Todo el mundo sabe lo que es y para qué sirve. Pero la magia está en que todo esto ya está aterrizado nuevamente aquí con recetas de comida y comidas ricas, ¿ah? O sea, comidas ricas. Cuando revisamos esto con Yulisa, realmente una maestra, pues, cosas ricas para comer y saludables, bajas en calorías, ricas en fibra, ricas en nutrientes, los productos, etcétera. Incluso hay una versión, este, keto, ¿no? La mito y la keto. ¿Sí? La mito y la keto. No son chicas, no son las versiones, ¿no? La active mito y la keto. Simplemente es, estos formatos los sacas de la caja y los pones en tu refrigerador para seguir la secuencia. Así, facilito. Todo está en español y obviamente también te hacemos recomendaciones de actividad física porque sí, es importante. En nutrición no hay soluciones mágicas. Estamos en octubre, pero lamentablemente en nutrición no hay milagros. Si comes mal y no haces ejercicio, vas a seguir gordito, gordita. Si tú moderas tu alimentación y haces algo de actividad física, aunque sea caminar, te auguro mucho éxito con todos los productos que hemos visto hasta este momento. ¡Gracias!